Hola, hoy vamos a hablar sobre la seguridad de la información activos. La información es todo aquello que genera valor para una organización. Ese valor se ve representado en elementos tangibles o intangibles denominados activos. Y decimos que son tangibles o intangibles porque contamos con evidencia real de su existencia. Por ejemplo, el conocimiento o know-how. Tiene gran importancia para las organizaciones. Sin embargo, es un elemento intangible que debe ser considerado dentro de la identificación de activos. Los activos se clasifican de acuerdo con el tipo de almacenamiento, los componentes que utilizan, entre otros. La clasificación de estos dependerá de la organización y las referencias que utilice para su identificación. Un ejemplo es la figura número 1. Una vez identificados los activos, deben clasificarse utilizando el proceso elegido por la organización. Primero, se define el tipo de activo, información, físico, servicios de la tecnología de información, humanos, entre otros. Esta no es la única clasificación, pero es la propuesta en el curso y la cual se tomará como referencia para la explicación. Luego, se realiza la ponderación, que es la clasificación cualitativa y cuantitativa, para validar el grado de importancia del activo dentro de la organización. Pueden existir diferentes clasificaciones que expresan un nivel de importancia definido por la empresa. Cada empresa decide, según la clasificación y ponderación de activos, sobre cuáles activos aplicará los controles. Para ello, se deben identificar vulnerabilidades, amenazas y riesgos de estos y entender a qué principio de seguridad afecta la posible materialización de un evento adverso, con el fin de mitigar efectivamente su impacto.